Alerta. Últimas noticias. Rusia advierte un enorme riesgo de un conflicto desintegrador. Mis amigos, las cosas siguen calentándose cada vez más ya que Rusia no cede y esto está a punto de pasar a una escalada mundial. Y podría ser pronto. Amigos, Moscú eleva el tono sobre el riesgo de colisión entre potencias por el conflicto en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lebrou, vaticina que las relaciones con Europa nunca volverán a ser iguales y aboga por rehacer desde cero todo el marco de seguridad del viejo continente. Para el jefe de la diplomacia rusa, la ayuda que Occidente presta a Ucrania puede llevar el conflicto a una dimensión mucho más peligrosa si dos potencias con armas de destrucción masiva Rusia y Estados Unidos las tienen. El riesgo de escalar a un conflicto desintegrador a nivel mundial es enorme, afirmó Willebrou en una conferencia de prensa sobre la estabilidad europea, y añadió que instituciones consagradas desde la Guerra Fría para mantener la paz en el continente, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OCE, podrían dejar de tener sentido en el futuro como consecuencia del conflicto de Ucrania. Pese a esos llamamientos, el diplomático avisó de que la amenaza sigue siendo real, una situación de la que responsabiliza a los países occidentales por su apoyo a Ucrania. Estábamos listos para ir más allá y decir que no solo no se debe desencadenar una guerra nuclear, sino que cualquier conflicto entre potencias nucleares también es inaceptable. Incluso si alguien decide iniciarla por medios convencionales, el riesgo es enorme. El ministro de Exteriores justificó los movimientos rusos contra las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles en territorio ucranio con el argumento de que proporcionan potencial de combate a las Fuerzas Armadas de Ucrania, a los batallones nacionalistas, y de ellas depende la entrega de una gran cantidad de armas con las que Occidente colma a Ucrania para desplazar a los rusos. Washington advirtió de que un movimiento ruso que involucrara armas sucias o desintegradoras no quedaría impune. Y la forma que tendría esa respuesta estadounidense se la entregó por escrito el director de la CIA, William Burns, a su homólogo de los servicios secretos rusos para el exterior, Sergei Narizkin, en Ankara, el pasado 14 de noviembre. Por favor comparte esta urgente noticia. Muchas gracias por tus comentarios. Dios te bendiga.